Cuba Información Muy estimulado en que yo haya podido representar a Cuba, a sus autoridades locales, que somos muchísimo, que cada día en Cuba se esfuerzan por resolver los problemas del pueblo, que yo haya sido seleccionado para integrar la delegación cubana que representa a nuestro país en la cumbre de los pueblos. Es una oportunidad, sobre todo, para dar a conocer la realidad cubana, esa realidad que no se expresa como es en los principales medios del mundo, que la enmascaran con otras verdades que quieren hacer ver y no la realidad que estamos viviendo en el pueblo cubano. Poder intercambiar con las delegaciones de otros países. En este caso hoy hemos estado participando en la parte donde debatió el tema de la paz en medio de tantas guerras que se están formando en el mundo y que están en ejecución. Y luego más tarde participamos en el panel sobre transición ecológica, donde tuvimos la oportunidad de expresar la posición de Cuba y los resultados de Cuba, que como explicábamos aquí, a pesar de ser un país pobre, un país bloqueado, con muy pocos recursos, un país que está en una lista injustamente de países terroristas que nos niegan toda fuente de financiamiento, pero es un país donde pasamos la etapa de entender que hay un cambio climático, de que las cosas andan mal. Usted escucha las intervenciones de las delegaciones de otros países y describen el problema de la naturaleza y describen lo que está pasando. Pero no hay una propuesta de cómo resolver el problema. En mi país, en Cuba, hay un plan de la tarea de vida, un plan de Estado. Hay una ley que se acaba de aprobar recientemente en la Asamblea Nacional. Hay una estrategia por el gobierno de nuestro país para la implementación de la estrategia. Hay una política de fortalecimiento de las autonomías municipales. Hay una tarea de la voluntad hidráulica que diseñó nuestro comandante en jefe para llevarle agua y la soberanía hídrica en nuestra nación. Y fueron esos los temas fundamentales que expusimos. Que si tuviésemos más dinero, si no hubiese bloqueo, si no estuviésemos una lista de países terroristas, si no se gastase tanto dinero en la fabricación de armas y en general guerras por ahí, estamos seguros que en Cuba pudiéramos avanzar más. Y nuestro pueblo no tuviera tantas necesidades como tiene ahí. Evidentemente, lo que pasó en nuestra provincia, en la base de supertanqueros, fue un accidente, una descarga eléctrica, como otras que han pasado antes y después de esa, en países incluso, muchísimo más desarrollado que el nuestro. La primera tarea, después que logramos sofocar aquel incendio, que tu recordarás, fue y que se logró evacuar solo aquellas 17 vidas que todavía nos duelen de muchachos que se sacrificaron para que no se extendiera el incendio, un evento totalmente nuevo para todos nosotros. Estamos ahora enfrascados en recuperar toda el área. Está activa. Si todos los oleoductos se han ido concluyendo, se limpió toda el área, toneladas de metal que hubo que sacar del lugar. Terminamos todo lo que es la base de la construcción y en estos momentos estamos construyendo el primer tanque con la misma capacidad de aquellos cuatro que se construyeron. Ya está en recuperación. Y toda la base está operativa, toda la base de supertanqueros está funcional y está trabajando sin problemas. Paralelamente a eso, estamos terminando la construcción de las viviendas de las familias que se afectaron y próximamente deben estar trasladándose ya a una nueva vivienda que el Estado le construyó ahí. Yo te diría que con esta nueva constitución, con las leyes y decretos que se han aprobado del gobierno provincial, es una coordinación entre el Estado, porque somos una república unitaria, entre el gobierno central y el gobierno municipal. Y estamos aprendiendo y ejerciendo esas funciones en la provincia. A la par que estamos logrando un mayor fortalecimiento de la autonomía municipal, que ahí como tú conoces se separaron las funciones estatales y las administrativas. Hay una asamblea municipal con delegados electos por el pueblo, que es el máximo órgano del Estado. Y hay una administración municipal que dirige un intendente, que ejecuta la administración, ejecutivo administrativo, que ejecuta la administración. Hoy estamos en el proceso de descentralizar competencias a los municipios. Que los municipios vayan creciendo en su autonomía. Ya lo estamos logrando la producción de alimentos. Evidentemente los municipios más agrícolas, siempre las ciudades, usted tiene que enviarle más alimentos. Pero en la producción agropecuaria de alimentos, eso se ve más claro. En la construcción de viviendas, en la ejecución desde la planificación y ejecución del presupuesto, los resultados presupuestarios, la contribución al desarrollo que las empresas privadas y estatales que están en el territorio aportan, como los municipios aprovechan ese financiamiento para la mejora de sus territorios. En todo eso andamos. Evidentemente es un proceso nuevo para todo el mundo, que nos va a tomar un tiempo poder desplegarlo en toda la magnitud de la norma legal, pero que vamos avanzando. Quiero terminar casi que como inicié. Yo creo que nuestro pueblo cubano merece vivir con menos restricciones injustas puestas por el gobierno de Estados Unidos y de otros países que se han subordinado y otros que ceden a las presiones financieras fundamentalmente sobre estas medidas. El pueblo cubano ha sufrido y sufre mucho y todo el impacto de las medidas del bloqueo, de estar en un listado de países terroristas, de las 243 medidas que el presidente Donald Trump adoptó que hoy se mantienen todas. Incluso hay nuevas medidas, como recordaba nuestro presidente ayer. Quien vaya a Cuba no tiene libre visado para Estados Unidos. Eso impacta en la principal fuente de ingresos de nuestro país. Y la exhortación a que todos los pueblos del mundo comprendan que no tienen que solamente creer una parte de la historia, lo que publican los grandes medios. Visiten Cuba, conozcan otra parte de la información. que el pueblo cubano merece su desarrollo, merece vivir mejor. Y hoy no es posible lograrlo fundamentalmente por las medidas.